En los últimos años, México ha vivido una revolución financiera. ¿Cómo ha sido esto? Ha sido con el surgimiento de nuevas entidades que atienden a segmentos de población distintos, por ejemplo, aquellos que tenían poco acceso al sistema financiero formal. También se están ampliando e implementando nuevos canales de distribución de servicios financieros y también para llevar a cabo transacciones. Se ha acelerado la innovación en productos y la innovación tecnológica en el sector financiero en conjunto y la regulación se ha transformado acorde a ello. Desde 2004 también se ha experimentado un crecimiento de la cartera de crédito, tanto de bancos como de instituciones no bancarias. Además, el sistema bancario se encuentra actualmente en condiciones sanas a pesar de la crisis que se ha experimentado en los últimos años, de la crisis global. Ahora, dado esto, la pregunta es cómo hacer que todo ello se convierta en una palanca para el crecimiento económico. Y esto es importante porque el sistema financiero cumple con una función en el crecimiento económico de los países. El principal obstáculo que en ese sentido enfrenta México es el siguiente. Hay dos rezagos. Uno en cuanto a la penetración del financiamiento de la economía y el segundo en términos de la inclusión de la población dentro del sistema financiero. Comparando nuestro país con economías similares, la penetración del financiamiento en la economía es baja y además hay amplios segmentos de la población sin un acceso pleno y adecuado a servicios financieros, principalmente segmentos de menos ingreso. Entonces, esto no es nuevo, esto se sabe bien, son problemas ampliamente reconocidos. Ahora, no obstante que hay un consenso sobre ello, no lo hay para saber cuál es el camino a seguir, para resolverlos. Esto hace muy significativo que el gobierno ponga atención a esta problemática considerando una iniciativa de reforma financiera. Una iniciativa de reforma financiera es un medio para que a través de bonificaciones en la ley y la regulación los intermediarios financieros puedan llevar a cabo su mejor, sus actividades y se facilite la actividad financiera como el ahorro, el crédito, los servicios transaccionales, como es el caso de las transferencias electrónicas. Ahora bien, promover el desarrollo del sistema financiero tiene dos partes. Una es mejorando la oferta de servicios financieros, la otra es mejorando el entorno. En el primer caso, se trata de promover un ecosistema de instituciones financieras que funcionen y lo hagan de tal forma que puedan mantenerse financieramente sanas, sean sustentables, sean inclusive socialmente responsables y que al mismo tiempo puedan dar servicio a distintas necesidades de la población. En el caso de la iniciativa de reforma financiera que ahora se discute, hay muchos puntos que van a contribuir a mejorar la operación del sistema financiero, pero al mismo tiempo hay muchas áreas de riesgo y muchos vacíos dentro de la reforma. A ver, por ejemplo, dentro de los puntos favorables, pues sí, la reforma considera facilitar la ejecución de garantías. Esto es, cambios en la ley que facilitan la ejecución de garantías y eso va a permitir abaratar los costos totales del crédito. No va a permitir bajar las tasas, no se debe confundir con lo que realmente va a lograr, que es abaratar el costo total. También la reforma financiera considera cambios en la ley para quitar la parálisis a la banca de desarrollo, lo cual va a facilitar un mayor y mejor flujo de recursos públicos para el financiamiento. Del mismo modo, la reforma o la iniciativa de reforma incluye en la ley la obligatoriedad a todas las entidades que otorgan financiamiento para reportar a las sociedades de información crediticia. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque va a mejorar el entorno de crédito. En Cámara de Diputados se añadía a la discusión el tema de redes de distribución. De hecho, la revisión que se hizo a la iniciativa de reforma antes de que la iniciativa pasara a Cámara de Senadores mejoró mucho la propuesta. Ahora bien, hay áreas de riesgo, ¿como cuáles? Pues la reforma puede incurrir en un riesgo de sobreregulación. A la CONDUCEF, que es el órgano defensor de los usuarios de los servicios financieros, pues le da atributos regulatorios que exceden su mandato. En particular, atributos regulatorios para entidades financieras no bancarias. Crea un buró de indicadores que no necesariamente va a ser benéfico para la imagen del sistema financiero. Pero en realidad, se está excediendo el mandato de la CONDUCEF. La cobertura de la reforma se enfoca mucho al sistema bancario, cuando deja fuera la regulación de SOFOMES y de intermediarios no bancarios, que han crecido en los últimos años y urge tener una regulación integral y adecuada para estos intermediarios que siguen en franco crecimiento. En ese sentido, la reforma no está considerando ese aspecto. Hay otros aspectos que quedan fuera. Por ejemplo, en los últimos días, las últimas semanas, hemos visto problemas en el país en los cuales se enfrenta riesgo catastrófico. Una parte importante de cómo solucionar el riesgo catastrófico depende de tener instrumentos financieros adecuados. Esto no se plasma en la reforma, no se plasma cómo mejorar esos instrumentos. En general, el impacto de la reforma todavía no se tiene muy claro si va a ser de una expansión fuerte del crédito o no. La iniciativa de reforma financiera presenta un riesgo de sobre-regulación de los intermediarios financieros. Por un lado, eso puede inhibir el crecimiento esperado de los servicios financieros, que es uno de los objetivos de la reforma. Por otro lado, esto puede generar distorsiones en los mercados de crédito encareciendo los servicios financieros. Además, pues los vacíos que quedan en la reforma dejan a desear mucho los posibles resultados que vaya a tener. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo que es muy importante. No hay una reforma financiera que vaya a resolver todos los problemas del sistema. Esto es un trabajo que va a ir llevando mucho tiempo y mucho trabajo, tanto del lado de los reguladores como del lado del propio sistema financiero. Es la única forma en la cual los propios intermediarios van a contar con un ecosistema completo y desarrollado para ofrecer servicios financieros a la población. Gracias. 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 Gracias.